Es un orgullo para la Sociedad Rural de Misiones llevar un año más este evento que con mucho sacrificio lo venimos realizando. Evento este, que nuestro objetivo principal dentro de la Sociedad Rural de Misiones es potenciar la actividad ganadera. Cuando digo actividad ganadera me refiero a todas las razas que ellas involucran partiendo desde la raza bovina, 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 orsina, caprina, aves y equino. La Sociedad Rural de Misiones se siente orgullosa de realizar este evento como dije anteriormente es potenciar la actividad ganadera y llegar adelante en el futuro con un buen stock de ganado aquí en la provincia de Misiones. Misiones necesita hoy completar un stock de alrededor de 300.000 cabezas para que seamos una provincia ganadera y no una provincia con ganado. Necesitamos el apoyo de todos los productores para que ellos tengan una visión económica por un lado y un desarrollo para el futuro para que esto se plame en lo que ellos organizan. Creo que primero quiero felicitar a la Sociedad Rural de Misiones por un evento más en un año más que es algo muy importante de poder conservarlo, potenciarlo hacerlo cada año más lindo, interesante y más productivo. Sin duda que este es el evento del año en lo que hace a lo que tiene que ver con la matriz productiva de esta zona de la provincia de Misiones. Ya estuvimos acá hace poco con un fuerte apoyo del gobierno provincial a los pequeños productores que nos ha dado muy buen resultado y que lo vamos a seguir haciendo pero hoy sin duda es un evento de real trascendencia por eso quiero agradecerle al presidente de la Sociedad Rural por la invitación a todo el equipo de trabajo. Y bueno, el gobierno provincial presente en un momento difícil, complejo pero también entendemos que son los momentos donde las políticas públicas deben unificarse en lo que hace a su criterio ese esfuerzo que hace el Estado provincial también se debe ver desde el otro lado del sector privado en unificar las tareas, las acciones y converger en un mismo espacio porque es mucho más sencilla la ayuda, el acompañamiento cuando se trata unificado y cuando se trata de diferentes cuestiones. Por eso abogamos a la unidad también del sistema productivo en lo que hace al área de la ganadería en la provincia de Misiones. Sobre todo eso, ¿no? Bueno, rescatar un poco el trabajo de las asociaciones. Sí, sin duda. Sin duda que en esto ustedes fíjense que en este tiempo con el ministro de la agroproducción con el presidente Lify hemos estado ayudando y acompañando a diferentes asociaciones ganaderas de la provincia la de Puerto Rico estamos trabajando ahora con un proyecto que nos han presentado la asociación ganadera de Bernardo de Irigoyen que también es muy importante hay otra más en el norte la de Andresito bueno, varias de ellas y muchas de ellas naciendo en el concepto de su sentido de pertenencia porque, por ejemplo la asociación ganadera de la zona Libertador General San Martín no tenía ni su sede ni su lugar y hoy, gracias a la gestión de los ministros el presidente Lify hoy podemos decir que hemos entregado el subsidio han conseguido el predio están trabajando en el predio y dentro de poco seguramente lo vamos a estar poniendo en marcha y eso para nosotros es muy importante como provincia sabiendo que los fondos escasos que los hay pueden ser puestos en la matriz productiva en beneficio de la población de la provincia y sobre todo generando valor sí, el agregado de valor también es muy importante hoy lo vimos en las diferentes exposiciones acá mismo en la feria y bueno también eso requiere de un esfuerzo por parte de la sociedad rural de poder traer a gente de otro lugar de la Argentina con razas probablemente importantes en lo que tiene que ver con el agregado de valor y que puedan entrar a la provincia de Misiones y bueno que también en esto nuestros representantes del ejecutivo provincial ministros, secretarios los puedan ver y puedan también en este lugar no es solo venir al acto sino también en realizar la gestión realizar la charla con muchos productores ver las factividades la posibilidad este es un lugar también de una matriz importante de trabajo para nosotros en un día como hoy